El grupo de televisión es líder de la provincia de Huelva, Zara de Comunicaciones, ha llevado a cabo una cobertura sin precedentes del Camino de las Hermandades y la Romería del Rocio 2018 con un colosal dispositivo de Teleonuba con Davisión y Canal Costa. La cobertura extraordinaria de la Romería arrancó el 14 de mayo con las salidas de las filiales de Isla Cristina y Ayamonte y un día después las cámaras acompañaron en su partida y camino a la Hermandad de Punta Umbría. Desde primera hora de la mañana, el miércoles 16 de mayo, la programación se volcó con la salida de la Hermandad de Migrantes, la de Palos de la Frontera y la Hermandad Matriz de Almonte. El jueves 17 fue el turno de la Hermandad del Rocio de Huelva y también la de Moguer. Paralelamente, la atención también se centró en la aldea del Rocio con la llegada multitudinaria y constante de Romeros. Las tres televisiones cubrieron la llegada de las hermandades al Rocio a su paso por el Puente de la Jolí el viernes 18 de mayo. Un momento de gran emoción fue cuando los hermanos de Huelva pisaron las arenas de la aldea. Durante el fin de semana la atención se ha focalizado en la aldea con las presentaciones de las hermandades filiales y especialmente con la salida de la Virgen del Rocio que tuvo lugar alrededor de las dos y media de la madrugada y a las que las cámaras de azara de comunicaciones acompañaron durante toda su procesión. Aún quedan las llegadas de las hermandades de Huelva y emigrantes que también se emitirán en directo mañana en Teleonuba.